Hoy se debe, hoy se debe, para solvidar las penas, hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe, para solvidar las penas, hoy se debe. Cuando me dijo que me amaba pensé que era cierto Pero el que ama no traiciona me estaba mintiendo Aunque la rosa salida es necesario Para cambiar el palabra después de ese trago amargo Hoy se debe, hoy se debe Para se olvidar las penas, hoy se debe Más fuerte Hoy se debe, hoy se debe Para se olvidar las penas, hoy se debe Olvida los problemas en casa, los dejo encerrados Y llamo a todos mis amigos para dar un trago La noche está para te quitar mi correa guardián Hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe Para se olvidar las penas, hoy se debe Dice mira Hoy se debe, por lo que fui, por lo que viene Hoy se debe Hoy se debe, hoy se debe Para se olvidar las penas, hoy se debe Hoy se debe, hoy se debe, hoy se debe Me voy a borrachar, me voy a borrachar Me voy a borrachar, por ti, por mi Pues cuando tocan, tocan, tocan